Las cabañas Valle Sino están situadas en Manzanal de los Infantes y admiten animales de compañía. El establecimiento se encuentra a 40 kilómetros de Braganza y proporciona aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos incluyen televisión, toallas, ropa de cama y cocina con microondas, nevera, fogones y cafetera. Algunos cuentan con zona de estar o de comedor. Las cabañas Valle Sino tienen terraza. Las cabañas Valle Sino están a 21 kilómetros de Puebla de Sanabria y a 48 kilómetros de La Bañeza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.